Hola a todos, soy María y hoy me paso por el canal de Onaiz para hacer con vosotros este calendario de Adviento. Como veis tiene forma de librería y los libros son los que esconden las recompensas, los deseos, mientras que los cajones de abajo, que son un poco más grandes, son en los que guardaríamos las chocolatinas. Para realizar el proyecto vamos a utilizar la colección Feeling Frosty de Simple Stories y a continuación paso a enseñaros los papeles. El kit de papeles también trae una hoja de pegatinas con bastantes frases y las ilustraciones de la colección. También voy a utilizar otros complementos como los chipboard, los brats o los puffy y los die cuts. También este papel básico de la colección Gather at Home de Cartabella que utilizaré para forrar el interior de la estantería, con lo cual necesitaré unos cuatro papeles y luego unos botones para los tiradores de los cajones. Para la estructura de la librería voy a utilizar cartón de dos milímetros de grosor y voy a necesitar una pieza de siete y medio pulgadas por once pulgadas, dos piezas de dos y medio pulgadas por once pulgadas y dos piezas más de siete pulgadas y un cuarto por dos pulgadas y media. Para realizar el montaje de la estructura os recomiendo que utilicéis un pegamento fuerte y lo que vamos a hacer es poner un hilo de pegamento en el canto de una de las piezas largas y colocarla sobre la pieza grande que es la trasera digamos de la librería. Después colocaremos las piezas cortas que van en ángulo recto con la que acabamos de pegar y luego cerraremos con una pieza larga y lo dejamos todo secar muy bien antes de empezar a forrar la estructura. Es más sencillo de entender viéndolo que explicándolo con palabras así que os dejo con el proceso. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Para forrar el exterior de la librería voy a utilizar el papel de madera más claro de los esenciales de Coco Loco y voy a cortar dos tiras de 12 pulgadas por tres y medio pulgadas y dos tiras en la pieza más larga vamos a hacer una línea a media pulgada en el lado largo y a media pulgada en uno de los lados cortos para que así no sea más sencillo a la hora de posicionar la estructura cuando la vayamos a pegar. Y en las piezas más cortas hacemos una marca a media pulgada solo en el lado largo. Y ya podemos forrar nuestra estructura podéis utilizar el pegamento que más os guste yo voy a utilizar cola de encuadernar la vamos a extender bien y utilizando las líneas como guía colocaremos la caja sobre ella dejando libres las dos pestañas. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Las pestañas que van hacia la parte de atrás las cortamos un poco en ángulo y las pegamos las pestañas que van hacia el interior las vamos a hacer ligeramente diferentes para así asegurarnos de que nos cubren completamente el cartón. Vamos a cortar nuestro papel recto hasta la esquina del cartón y vamos a doblar las pestañas forzándolo ligeramente hacia adentro. De esta forma el papel se rasgará un poquito pero así cubrirá completamente el cartón y no se verá en absoluto. Las piezas del lado corto como no tienen pestañas laterales solo la que va hacia la parte trasera del proyecto y la que va hacia el interior pues extendemos la cola, colocamos nuestra estructura sobre la línea que dibujamos. Pujamos al lápiz y forramos. Música 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 Ahora vamos a forrar el interior de la estructura para ello vamos a necesitar para ello vamos a necesitar dos tiras de papel de 12 pulgadas por 3 pulgadas y otras dos de 7 pulgadas y un octavo por 3 pulgadas. A las dos tiras de 12 pulgadas por 3 vamos a hacerles un pliegue en el lado largo y otro en uno de los cortos. Música 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 Bueno es un poco difícil de ver por la posición de la cámara pero bueno colocáis la pieza bien alineada con el borde de la estructura y marcáis bien con la ayuda de la plegadera. Música Música Para pegar las pestañas os aconsejo un pegamento que tenga una boquilla alargada porque es verdad que con la brocha si utilizáis cola es más fácil manchar el papel. Música Música Las piezas de los lados cortos son más fáciles de colocar porque ya no tienen pestañas lo único que tenemos que tener en cuenta es alinearlas bien con las de los lados largos para que nos quede todo el perímetro a la misma altura. Música 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 Para el fondo voy a utilizar una pieza de 7 pulgadas y un octavo por 10 pulgadas y tres cuartos y la pegaré de nuevo con cola de encuadernar y añadiré un hilo del pegamento todo alrededor para asegurarme así de que los bordes quedan bien pegados y no se levantan. Música 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 Y ya tenemos el proyecto forrado tanto en el interior como en el exterior pero en este momento parece una caja así que tenemos que empezar a darle apariencia de librería. Voy a empezar por la parte de abajo y lo primero que voy a hacer es ponerle un zócalo. Música Para ello voy a utilizar también el cartón de 2 milímetros y cortaré una pieza que tenga el ancho del proyecto y de alto media pulgada la forro con el papel de madera claro y la coloco sobre el proyecto antes de pegarla para calcular el alto que tendrán que tener las dos piezas de cartón que irán pegadas a los laterales en el interior para sostener el que será el último cajón. Estas piezas tendrán de largo lo que tiene de fondo la estructura y de alto que no sobresalgan de la altura del zócalo. Irán forradas en el papel verde que hemos utilizado para el interior para que destaquen lo menos posible. Música Una vez pegados al interior de la estructura los soportes del cajón ya podemos colocar el zócalo que los cubrirá. Música Con otra pieza de cartón de 2 milímetros voy a hacer lo que será el soporte sobre el que descanse el cajón. La medida de esta pieza va en función de vuestra estructura. De largo tiene que tener lo que es el ancho del proyecto y de ancho no hace falta que cubra todo el hueco porque simplemente es para que descanse el cajón sobre ella. Y la forraremos también con el papel verde que utilizamos para el interior de nuevo para que destaque lo menos posible. Música Para hacer el cajón lo que utilizo es papel de acuarela. Música Y he cortado una pieza de 11 pulgadas y un octavo por 6 y medio y pliego en cada uno de sus lados a una pulgada y a dos pulgadas. Después un poquito más adelante os enseñaré cómo hacer uno de ellos. Se hacen todos igual solo que cambia la profundidad que para cada cajón es distinta. Para calcular lo que tiene que medir la pieza que será el frontal del cajón colocamos este dentro de la estructura y medimos que la pieza nos cubra tanto el cajón por completo como lo que es el hueco que hay entre el zócalo y el cajón. He cortado tres piezas de papel de acuarela con estas dimensiones y las he pegado unas a otras y después he cortado una pieza de papel decorado para pegarla sobre él. Música 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 Colocamos unos botones a modo de tirador y cajón listo. Música La estructura que soporta los cajones y la forma de colocarla es la misma para los dos cajones que nos quedan. Cortaremos dos piezas de cartón de un cuarto de pulgada de alto que serán las que vayan colocadas en los laterales y luego una pieza alargada que no se entre en el hueco y que no hace falta que lo cubra completamente porque simplemente es para soportar los cajones. Colocaremos las tiras estrechitas con el cajón que va debajo colocado que libre el cajón que nos permita abrirlo y después colocaremos la alargada sobre ellos. De nuevo creo que es más fácil de entender viéndolo que explicándolo con palabras. Así que os dejo con el proceso. Música 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 Como quiero que el frontal de mis cajones sea el de todos del mismo tamaño la forma de calcular la profundidad que puede tener el cajón que va detrás es colocar el cajón que está inmediatamente debajo, colocar el frontal del cajón que queremos hacer y medir con un papel, con una regla, el hueco que queda desde el soporte que hemos colocado dentro de la estructura hasta el borde del frontal del cajón. Esa medida será lo máximo que pueda tener nuestro cajón de profundidad que en el caso de mi segundo cajón será de unos 5 octavos de pulgada y en el primer cajón 3 cuartos de pulgada. Así para el segundo cajón la pieza de papel de acuarela que debemos cortar para hacerlo es de 9 pulgadas y 5 octavos por 5 pulgadas y plegaremos a 5 octavos de pulgada y a 1 pulgada y 1 cuarto en cada uno de sus lados. Y para el cajón que va arriba de todo la medida del papel es de 10 pulgadas y 1 octavo por 5 pulgadas y medio y plegaremos a 3 cuartos y a 1 pulgada y media en cada uno de sus lados. Ahora os muestro cómo cortar las pestañas para formar el cajón. ¡Gracias! Ya solo nos queda marcar bien todas las líneas de plegado y pegar. Como los laterales van dobles veréis que el cajón queda suficientemente consistente. ¡Gracias! 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 Para lo que serán las tapas del libro vamos a cortar una pieza de papel de acuarela de 1 pulgada y 5 octavos por 2 pulgadas y 7 octavos. y la forraremos con el papel que más nos guste. Antes de que se seque el pegamento tenemos que aprovechar para darle la forma curva en el lomo. ¡Gracias! Y antes de forrar el interior le voy a poner un trocito de Baker Twine para poder mantener el libro cerrado. A la hora de forrar el interior de nuevo, mientras el pegamento seque, aprovechamos para darle la forma curva en el lomo. Ya solo queda pegar el cajón dentro y tendríamos nuestro primer libro. Solo quedan 20 más. Podéis hacerlos de distintos tamaños siempre que os encajen en los estantes que dejamos en la librería. ¡Gracias! ¡Gracias! Para acabar de decorar nuestro calendario de Adviento he utilizado muchos de los complementos de la colección. Las pegatinas Puffy, a las que les he colocado detrás algún soporte de papel para que se tengan en las estanterías, los chipboard, algunos diecats, los brats. Y para poner los números a los distintos libros y a los cajones he utilizado un sello. Espero que os guste mucho el resultado y que os animéis a hacer este calendario tan diferente y me encantará ver cómo os queda. ¡Un beso enorme! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.